Procuro cuidarme contra las malas personas De problemas sombríos se calentaron mis neuronas Satisfaciendo los deseos no ceso de buscar más Mi grupo, mi familia, a hacer rap, meidina de gas Estilo Muay Thai, codo con codo, protejo a los míos La contaminación echa a perder amistades y bellos ríos Naturaleza se va muriendo, no al exterminio de lobos Donde no hay solución, sabios solo parecen bobos Lloro palabras que caen sobre este folio en blanco Cogen coherencia cuando salen de mis labios al ser francotirador Contra ángeles negados que no me guardaban Simplemente más baches y la existencia complicaban Sin afán de ser un galán y estar repleto de gloria Prefiero que sea verdad lo que narren sobre mi historia Un pájaro nocturno al que quieren como presa Engaños de engañaos no me pillarán por sorpresa Mi rechazo a contratos en favor a su comercio Como correros en la película se quedan en silencio Nos toca jugar otra partida al día siguiente Contra mi humildad apuesta en su fama, su estrellato presente Y en casa piecho hasta la maldita saciedad En tanta mentira y lo que duele una sola verdad Humo aspiro hasta llenar los pulmones en aforo completo Siempre ha producido adelante pues la vida es un reto Yes Hospitalet escúchale Yes Hospitalet escúchale Yes Hospitalet Yes Hospitalet Yes Hospitalet Yes Hospitalet escúchale Yes Hospitalet Yes Hospitalet Yes Hospitalet Yes Hospitalet Yes Hospitalet